Hola Hola Hola, ¿cómo estás? ¿Eugenia? Sí, Eugenia, gracias 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 ¿Vas a ver quién le va a hacer algo? No Hola, ¿qué tal? ¿Lo crees? ¿Sí? ¿Qué quieres tomar? ¿Te hago una guapa esa? Sí Bueno, ¿y lo voy a hacer? Bueno ¿Estás pesadísimo afuera? No, no se puede, no se puede en soportar No Terrible ¿Muerto? Bien, todo lo toco Todo muy tranquilo Solo de la tis Seguimos muy tremendo Te llamabas por lo siguiente Todo negochea Todo negochea Eh... Conseguí los votos Conseguí los votos No lo voy a dar vuelta Eh... La única duda que tengo es Qué hacer con Orton La realidad es esa El tema, si luego volver Yo no voy a votar Porque no les debo nada Porque no me interesa Y... No necesito nada de pro Se pasa a hacer un problema de hecho El año pasado me llamaron a mi Porque tenían que sacar la tasa fortuaria Y me arreglaron conmigo Porque tampoco tenían la votación Hicieron lo mismo que hicieron otra Arreglaron con Facundo, arreglaron Llamaron a Concejal Sí Llamaron a Concejal uno por uno Sí Y cuando llegó el momento de... De levantar la mano Sí Señor Fuentes no tenían la votación Me llamaron a desesperar para arreglar Eh... Este año volvieron a hacer lo mismo Arreglamos con Facundo Arreglamos con todos ustedes Llamaron a uno por uno Lo apretaron Y lo que está diciendo Camilo es mentira Salvain no dio ninguna orden Y Marijuña no dio ninguna orden Eso lo arregla él con... Con Facundo Entonces la realidad que... Primero que no estoy de acuerdo Segundo como lo puse a... A Campbell hoy Que nosotros vamos para ganar distrito Que si ellos quieren... Que nos gane Lope o lo que fuera Eh... Que... Que paguen Lope Si ellos... Si piensan que... Como yo lo haga volver a Arturo Me van a apretar por el tema del puerto No se ha llorado el puerto No me interesa Eh... Tengo con que pagarle Pondré el delegado Renastre De Wattre, Dos Prega Tengo mi fórmula para pagarle Eh... Y no me quieren dar la lista No me la den Yo no lo necesito Jugaré con el FJ Jugaré con el Vasco Jugaré... No me interesa Porque si no me van a llevar por delante Todos estos muchachos Te entiendo perfectamente Es la realidad Estoy caliente por eso Está bien Eh... Yo lo que... Lo que les puse a Arturo Y... Y lo mismo te expongo a vos Que yo pertenezco al espacio del PRO Y la realidad es que a mí En lo personal se me hace difícil Digamos... Este... Plantear un no al espacio que pertenezco Por eso desde entrada Lo blanqueé con Arturo y con vos Porque tranquilamente podría haber jugado de otra manera Y me hubiese ahorrado un montón de disgusto Y de... Y de nervios Porque lógicamente Uno trata de ser... De responder a todo de la mejor manera posible Yo... Lo blanqueé de entrada A mí el PRO me está pidiendo esto Yo... Pertenezco al espacio político Y la verdad que es muy difícil Decirle no... A quien uno pertenece O que tiene un sentido de pertenencia Pero igualmente nunca te dieron nada Eso lo sabés No, no, no Nunca me dieron nada Eso es cierto Eso es cierto La realidad es que Hasta hoy En política Nadie me dio nada O sea, los lugares que estuve En su momento me lo dio Martín Que siempre te agradecía Pero también fue mucho mérito Y mucho trabajo Sí, seguramente Desde mi lado, ¿no? Eh... Obviamente que... Que las listas se exponen con un papel y una lapicera Este... Y el que tiene la lapicera es el que manda Por más de que uno tenga 100 años en militancia Así que firma No te pone, no te pone Es así Este... La realidad es que... A ver... Yo creo que sea la... La mejor opción para todo Si vos lo querés hacer volver a Arturo Es válido No tengo problema A mí me hubiese gustado que... A mí lo que me hubiese gustado que... De provincia con Arturo o con vos Claramente se pusiesen de acuerdo Y que me digan Eugenia Vamos por este lado Y yo... Voy por este lado No, claro Yo dialogo con todo el mundo El que... El que diga Que no hablas conmigo Es porque mismo Yo acá recibo a todo el mundo Hablo con todo el mundo Hasta con... El mundo me viene a ver... Toda la semana me viene a ver acá Que me voy a cobrar La que me hizo la semana pasada Con el tema de huastre Y las aliladas Para veremos quién sabe Pero esa me la voy a cobrar Porque el que más viene al gremio Es Facundo López O sea Creo que viene más Facundo que Arturo Lo que te digo Eh... Lo que si no voy a arreglar Nuno con él Como Facundo puedo arreglar Un montón de cuestiones... Políticas Pero nunca voy a arreglar Porque si no Lo hubiera sido más fácil Lo hubiera traído Lo hubiera sido intendente mío Y... Y se termina el problema Y uno también tiene código Desde el primer momento Lo bancamos Arturo Lo acompañamos Y queremos que Arturo Sea... Quien pueda ganar la elección Este año Ahora Con respecto a los chicos Provincia No Porque se manejan mal Porque ellos toman la decisión Ellos Sin siquiera Levantar un teléfono Si no se piensan Que vienen De provincia Vienen con la verdad Marejeña No pide nada Le pide el teléfono De Ramón directamente Y me lo llamo Eh... No pide nada Salvar y no pide nada Eh... Eso es un acuerdo Que hace Alex Personalmente Él De llevar cerita Con todos los municipios No solamente No cochea Entonces llevó la plata No cochearon Con el tema de... De la plaza pública Que la hicieron Se repartieron mucho plata Seguro no se si estas al tanto No No, no, no No tengo idea Se repartieron mucha guita Eh... Nombraron 70 personas Hay 70 personas trabajando En el... No se que... En el... En el baniario No se que... En el baniario Si, si, si En el baniario público Hay 70 personas trabajando Hay mucho personal No tengo el numero Hay 50 Tengo entendido que esta terciarizado La playa Yo no soy vigilante Entre vigilante Y ladrón Prefiero ser ladrón Que no vigla Eh... No me interesan El numero que haga... Campbell O que deje de hacer Lo que si no me voy a llevar por delante Porque yo no me pido nada No, no Para Yo en todo el lado donde juego Juego con la guita mía Yo necesito que ellos me pongan Absolutamente Un peso Y ahora lo llamaron a Arturo Siento ver que estaba loco Entonces Arturo no se venía a la puerta No... El menor problema que tengo es Manejar o no el puerto de Pequeno Eh... Pero si es que no le voy a probar esas caras Eso Quería decirte no Te llamé porque te lo digo así No sabía que estaba acá No me acordé Que estabas en el hospital Si, si, lo que pasa es que La realidad llegué hoy a las 10 de la mañana Y ahora ya Vine a traer a una amiga Que tenía que hacer 2, 3 cosas Y ya Nos volvemos Pero tampoco sabía si Como vos me habías dicho miércoles o jueves Por eso tampoco te avisé Ni te quise De decir nada Para no comprometerte Este... La verdad que es una situación Horrible para mí Desde... Ya te lo digo Este... Pero bueno Si vos querés que vuelva Arturo para votar adelante No, pero... No tengo ningún problema Lo que... Lo que... Yo me voy a mantener en lo que... Lo que dije Porque... No, no, no... Lo que si no... No, todavía no... Lo que si no... Lo que si no... Lo que si no... No tengo ningún compromiso Ni con Arturo Ni con la provincia tampoco No lo tengo Eh... Porque como vos decís es cierto No me han dado nada Y... Es la verdad Y no te lo van a dar tampoco Pero... Te lo firmo hoy Y te lo firmo... Acá a seis meses Cuando llegue el fin de año Te lo firmo de vuelta No te lo van a dar... Nada Eh... Mirá... Yo Arturo... Eh... Si... No me queda otra Lo voy a hacer volver Pero lo voy a hacer... Lo voy a hacer volver hasta fin de año Que últimas pues veremos Si ganamos la elección será... Intendente y bueno... Asumirá de vuelta vos Eh... Y si no... Bueno... Seguirá siendo Arturo el concejal Pero... Nada... Quería decirte... Quería... También... También te aclaro... O sea... Estamos en los mismos términos Yo no tengo ningún problema Arturo... Tiene un par de... 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 De cuestiones para resolver Que tampoco se le van a hacer tan fácil para que vuelva Pero bueno... Cada uno sabe lo que hace No vemos... No hay problema... No drama... No, no... Puedo repetir... Eh... No tengo ningún problema con que vuelva a Arturo Lo decía bastante a fin de año Eso te lo quería... Aclarar para que lo sepas Ya se lo dije hoy a... Hace un rato... A Owen también... Y después que yo tome la elección Que tenga que tomar No... Eso no... No me afecta a mí Y después fin de año... Veremos... Si gana Arturo... Veremos como nos acomodamos... Y si no gana... Bueno... Seguiremos teniendo... La mayoría de nuestro consejo liberal Nosotros... Cuatro consejales... Vamos a meter... Más que mal... Cuatro consejales... Vamos a meter... Y si no tendrá que ir Arturo... Si no tendrá que ir Arturo... Como candidato... Tampoco me afecta... Entonces... Obré al Vasco... Y si se ve... Obré con el PJ... Con el candidato al Vasco... No... No es algo que me llega a procurar... No... Está bien... Cada uno sabe... O sea... La realidad es que... Arturo tiene... Eh... La posibilidad de... De ser candidato a intendente... Siempre y cuando... No se le pone por otro lado... O no se le escape por otro lado... Porque a mi Arturo... Que ha mandado muchos mensajes... Complicados... Apretalo el Ojo... Apretalo el Ojo... Apretalo el Ojo... Ni... Ni lo quiero poner... Sobre el tema de... Sobre la mesa... Mirá... Porque la verdad que me parece... Apretalo el... Hacer lo que... Yo no tengo que apretar a nadie... Digo... A mi... Yo no tengo... Eh... A ver... En mi persona... Yo no tengo ningún compromiso con nadie... Tal cual... Por eso... Si Arturo se mandó una cagada... Te encaró... Te escribió lo que te haya escrito... Pasa a ser un problema Arturo... Más vale... Si se separa... Que se separa... No es un problema mío... No... Más vale... Si Arturo quiere jugar... Él quiere jugar... Él responde... Acá... Porque todo lo que tiene... Si lo debe acá... Perfecto... Si él... Si él... Eh... No puede asumir la responsabilidad... Que hace por problemas personales... Perfecto... Perfecto... Si mañana... Me tengo que pelear con el Pro... Y tengo que jugar con el Vasco... Como candidato a tu J... Tengo que jugar con el Vasco... No me... No me preocupa... Solamente nada... Yo te lo quería decir... Lo que veníamos charlando... Y porque tampoco... Ni jugando... Ni jugando a las escondidas... Ni nada con el estilo... Eso... Eso... Lo mismo... De mi lado... Yo del primer momento... Dije... Lo que iba a hacer... Como para que ustedes... Tuviesen... La realidad... Puesta sobre la mesa... Porque la verdad que no... No me interesa... Porque no hay problema... Ni con vos... Ni con Arturo... Ni con nadie... Pero bueno... No hay problema con nosotros... Conmigo no lo vamos a tener nunca... Eso olvidate... No es algo... Que vamos a tener ningún problema... Ni ninguna diferencia... Cada uno siempre busca... Lo mejor para hacer... ¿Qué votos tenías? A ver... Contame... Votos todos... ¿Cuáles? A ver... 12... A ver... Dejame leer... Por lo menos... Dejame leer... No... 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 Niиков... Adelance... Hola... Yo te goes' una pregunta... La de... La de Pajota... Qu verschiedenen... No... Unidad Ciudadana... Pedantanme lo que quieras... Es un otro problema... Yo te decía algo... No... 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 Ninguno songs is independientes... Yo no soy independiente. Lo único que vamos a tener es un solo problema. Que se lo dije hoy a Facundo hoy a la mañana. Lamentablemente el miércoles el que más va a perder va a ser él porque se termina rompiendo todo el bloque. Porque hay tres concejales de que van a votar con otros. Entonces va a ser el problema más grande que va a tener. Pero después los otros, vienen todos acá, UG. Todos. Votan todos individualmente porque se le deja hacer un bien. Yo no te digo que no. Pero vos tampoco a mí, o sea, vos me venís me decís. Vos me venís me decís. Está bien, pero vos me venís me decís. Fernando, vos me venís me decís. Vamos a tener una duda. Vos me venís me decís. No, está bien. Vos me venís me decís. Yo te digo que va a ser así. Bueno, Bárbaro. Me decís, el pro no te da nada. Perfecto. Bueno. ¿Y qué alternativa tengo? Ninguna. ¿Por qué ninguna? ¿Y por qué no? ¿Por qué ninguna? Porque vos no da opciones. No, yo no estoy decís me. Claro. Vos me decís a mí. Bueno. Acá es así de simple. Vamos a decir, Rojas renuncia a la banca de acá en 2021 y yo respetamos a Fernanda Antunes. Oye, Bajo, ¿cómo te voy a hacer renunciar a la banca cuando la primera discusión que tenemos quiere votar en contra de la opinión? Pero no, no es votar en contra de lo que ustedes quieren. Es votar en función de lo que me pide el espacio político al que yo pertenezco. No. Pero vos sabés que es mentira. Estamos dentro de Cambiemos. Es imposible. Vos sabrá. ¿Qué me voy a imaginar yo que la fiscal impositiva, la primera que me toca estar, se va a pelear? Rojas con Campbell. Cuando hace una semana estábamos recorriendo al neuropsiquiátrico. ¿No se peleó Rojas con Campbell? Todo lo... Según Arturo, sí. Pero, no, no, pero... Acá no hay pelea. Acá lo que ellos quieren es... Vos el otro día que hablamos por teléfono me dijiste no porque vino a Carmen y lo mandé a la mierda porque no sé qué, no sé cuánto. A ver, si vos me decís a mí yo me pongo de acuerdo en el voto tuyo, ahora, si vos no me defendés a mí el voto en el que yo tengo que hacer y me demandás a que lo defienda yo, es imposible. ¿Cómo? ¿No habla? Yo le digo, oh, bueno. Yo te llamo, yo te marcé, yo te marcé. Yo le puse. Bueno, no... Eh, se me das cuenta. Se ve que no entendés cómo son las cosas. Después hago. Después te llamo a Canete y salís corriendo a llamar a Campbell. Yo respondo a Ramón y hago lo que quiero. ¿Cuál es la duda que tenés ahora? Le puse. ¿De qué me hablás? Que cortes con el tema de la fiscal. De volverlo con todo el mundo lo voy a arreglar con el intendente. Le puse. Nosotros necesitamos que nos ayuden. Ok, y te lo vamos a agradecer. No necesito nada tuyo. No aprieten a nadie y menos a los míos. Y Alex se lo va a comunicar a mi Eugenio Vidal. Yo no apriete a nadie. ¿Por qué? Somos grandes y vamos a manejar un municipio. Lo sé. Nosotros queremos ganar. Si a ustedes les interesa que sigan los pelleven los otros. No, no. Vamos a acompañarlos. ¿Qué van a hacer? Ramón. No vamos a acompañar a la fiscal. Vamos a romper una mejor. Y bueno, después se está hablando con el intendente. Está hablando con los... Gra. Decirle que estoy horrorido. Que me aguarde en un rodito. A ver, yo te pregunto. Si vos tenés los votos, ¿cuál es el problema conmigo? No, pues yo con el voto tuyo tengo 10. Hoy estoy día 10. Ah, entonces no tenés 12. Hoy estoy día 10. Digo voto y digo voto. No tengo 12 porque a uno que compré no le tengo confianza. Con ese tengo 12. Con el voto de Arturo. Con ese tengo 12. Sí. Yo sé que si me arropan me va a responder al 100%. No necesitaría bajar Arturo. No hubiera hecho toda esta movida. O sea, compré a un tipo por primera vez que no sé si me va a votar. No me va a votar. Que eso se parece mañana y el intendente le ofreció algo más de lo que yo le di y vota para el otro lado. Me quedo en el rampado. Perfecto. Esa es la diferencia de Oca. Bueno. Yo no que no te doy opciones. Lo que pasa es que no sé por qué no entiendo la postura tuya a veces de por qué querer manejarte con gente que nunca te va a dar nada. O no te va a responder o no va a pelear porque esté en una lista o no te va a preguntar si no vas a preguntar a Fernando Palma como no fuera. Todo te va a dar. O preguntar al mismo negro ¿No estás contigo? ¿Cómo lo fuera? No es nada. Lo de Tejón al cambio lo sacamos porque lo pedimos todo porque si no no le ha salido. ¿Entendés? No le dan nada a nadie. Está claro. Ese es el problema. Lo de Arturo porque Arturo está como presidente de Puerto porque lo metió Momo en su momento de prepo. Si no no hubiera estado. Exacto. Si Momo no hubiera llamado a Macri y le hubiera dicho y le hubiera apretado a Macri Arturo no hubiera estado como presidente de Puerto y le hubiera estado dos todavía. Exacto. Bueno. El gobierno nacional cada vez que pasa esto conflicto grande abajo nosotros las anillas que siempre tenemos es el gobierno nacional. El gobierno nacional no se va a pelear con guatre en todo el país por un destino. Su mariojaña siempre tiene que terminar más o menos acomodando las cosas. Después pasa todo esto que no nos quieren que todo ese verso. Ya te llamo pero en definitiva a la corta o a la larga me parece que tenemos todas las de acá. Allá. ¿Dónde estás? Allá. ¿Vos dirás qué querés hacer? ¿Cómo querés manejarte? La verdad que no sé porque no o sea de un lado o del otro siempre va a haber una apretada entonces la verdad que ¿Por qué apretada? Porque sí porque yo porque yo no voy a votar porque hay un montón de hay un montón de cosas en las que yo estoy en desacuerdo y después llama Arturo y entonces es una concejalía lógicamente que como es la licencia tengo que ir respondiendo lo que Arturo dice o no dice o hace o no hace y no me va entonces la verdad que si quiere volver que vuelva hasta fin de año que vuelva al consejo y listo. Yo estoy para trabajar obviamente no con Martín tengo buen diálogo hablamos así hablamos así estaría buenísimo pero en lo del MIG en lo del CIP estaba en desacuerdo ¿sabés lo que pasa en el cocheo Armando? Hay muchas cabezas y muchos caciques ¿sabés por qué se votó lo del MIG? lo del CIP lo del MIG lo mismo lo del Grosso ¿ya fue se votó? ¿no te contó tu amigo Campbell por qué se votó? para que apretaron ellos para que salgan no solamente provincia para mí provincia yo no lo de bola nos terminan llamando a un lado Marcos Peña por Grosso pero eso lo probamos sí eso ya lo sé eso incluso me lo contó Martín es válido uno sabe cuando tiene que responder para arriba pero si en cada cosa que uno va a dar su opinión Roja amenaza con que vuelve bueno listo ¿cuándo te amenazó? todo el tiempo o sea desde el primer momento que yo me senté en el cuarto a hablar con él bueno listo que amenace que amenace con que vuelva que vuelva es la primera votación que es complicada no pero siempre está con el mismo juego cada vez que llamamos para algo no pues yo si no retracto la licencia y vuelvo no pues yo si no retracto la licencia y vuelvo bueno y que vuelvo a consejo también pero que no hubo ningún problema hubo todavía para votar a ver Hernán que te plantea que quién es el presidente del bloque si es que no va ni pisa al consejo deliberante o Arturo no sé pónganse de acuerdo ustedes yo en el espacio del FEA a mí me da lo mismo responder yo voy todos los días al consejo deliberante estoy todo el día no sé cuál es la diferencia sé cuál es la diferencia no se trata de responder a un tipo o no porque de última son todos iguales y más siendo consejales lo que se trata de formar o tener sentido de pertenencia a un espacio o a un grupo de trabajo eso es lo que a mí me parece me parece a mí no sé que yo yo no digo que sea la mejor forma de hacer política si no hubieran ganado en el coche a este chico hace 20 años y no lo ganaron o sea no está más que claro ahora la realidad marca yo considero considero que tener muchas más alternativas en este lado que en el otro lado pero bueno eso está en voz yo no veo que alguien de este lado te vaya no a pagar algo porque no van a hacer pero ni siquiera darte una contención o ni siquiera fueron capaces de llamar al espacio del PRO o a nadie para preguntarle si tenían un militante un amigo un primo un vecino para poner trabajar en la venida del público si si eso es cierto y así se manejan de toda la manera todas las veces que hallamos se van a manejar de la misma forma eso es cierto entonces a mí que se yo a ver yo no soy quien para lo que sí te digo es que yo no voy a perder menos de cochea no lo voy a perder y no me interesa que el movimiento cambie yo soy autosuficiente en el trío eso es lo que yo planteé con respecto a esto no le voy a dar a Iria López para que tenga 60% de tasa pero no es un 60% Fernando esa tenemos la discusión no es un 60% el 60% es sobre 2000 partidas ya las que paguen sobre las 2000 partidas que son las que paguen si Arturo gana el año que viene y hay que salir a defender la fiscal impositiva de él no vamos a tener mayoría en el consejo y vamos a ver cómo sacamos la fiscal impositiva ¿cómo no vamos a tener mayoría? vamos a ver ¿pero por qué no vamos a tener mayoría? no vamos a tener mayoría en el consejo ¿cómo? mayoría si hoy somos todos oposición terminan respondiendo ¿por qué no van a responder? bueno vamos a ver vamos a ver ojalá que sí tenga los votos de unidad ciudadana ¿eh? ¿te dieron algo? ¿a mí? sí no no me dieron nada no pero ¿qué es eso? por ahí te faltaron ¿te dieron algo? pero no a mí no me faltaron ni me dieron nada no ¿y entonces por qué está tan porque tampoco veo por qué tengo que romper por el pro con una alternativa que a mí lo único que me implica levantar la mano en función de lo que dice Arturo nada más pero responde juega conmigo eso es lo que yo veo o sea cada vez que tengamos que votar algo yo le tengo que estar pidiendo permiso a Roja a ver qué quiere votar o qué no quiere votar como el otro día estaba el excedente del código de edificación entonces me baja la línea y me dice esto se lo hace esto se lo hace loco o estás en el puerto estás en el consejo y quedate los dos lados y ya está pero yo no soy tarada estoy todo el día metida dentro del consejo esto lo querés que lo saquemos vos con quién querés jugar yo respondo la pregunta con quién querés jugar empezamos por ahí pero de verdad con quién querés jugar vos querés jugar antro pro yo ya te dije yo te dije lo que quiero ¿qué querés? si vos querés que te acompañe que Arturo renuncie yo soy leal de acá al 2021 ¿y qué te afecta si renuncia Arturo o no? si el que lo maneja Arturo es tuyo porque tengo que vivir con los huevos acá que un día Arturo se levanta indispuesto o pierde la intendencia y vuelve lo que menos quiere lo que menos quiere es volver al consejo yo no estoy apretando para que vuelva al consejo ya sé yo no estoy apretando para que vuelva al consejo lo estoy apretando porque lo tiene que hacer si fuera a ponerse caería en la copa es así es la realidad pero a mí me parece lo más lógico nada que vos rayó la voz para que lado querés jugar eso para mí yo no o sea gris no tengo blanco blanco negro negro cerramos o arreglamos tal cosa y se cumple por más que sepan qué va a perder si no todo esto no estarían de cierta manera siempre preguntando a ver no cuestiono ni su entidad ni nada yo con lo que yo me compré un quilombo yo soy de lo que pasa es que lo único que quiero es llegar a fin de año ganar elección después si el periodista no recuerdo vos crees que con Arturo va a ganar la elección creo que sí tenemos varios acuerdos cerrados te pregunto porque no lo sé de verdad no sé cómo están los números las encuestas los mido para 15 días la última que tuve la semana pasada mañana viene el encuestador mañana viene el lunes miércoles todos los miércoles tenemos que tratar a consultoras que están que de Sergio todos los miércoles viene Sergio nos da un informe hace encuestas cualitativas cualitativas la verdad que es un serio el tipo es un serio si lo buscaba de las últimas 5 elecciones a nivel nación es el que más cerca estuvo fue reconocido por Clarín por la nación por varios diarios y la última que tuve la semana pasada es la primera vez que Arturo está mejor que López tiene los dos siempre le dieron 4 o 5 puntos tienen los dos más del 80% de conocimiento y ronda los dos con el 40% de negativa los dos están con negativa los dos de mucho tiempo están los dos con 40% negativa pero en esta última Arturo tuvo 5 puntos arriba de Apuntos Apuntos está liquidado él está buscando más una salida acá con nosotros que otra cosa lo que pasa es que bueno él va a jugar hasta Abril a ver cómo está parado me parece una opción que lo termine poniendo este loco para ¿quién? él ¿a qué lo pega? ¿Diego? como para representar a los que no salió de todo y por ahí puede llegar a terminar siendo delegado Renatre en todas las obras de la provincia Facundo yo creo que con todos los acuerdos que estamos llevando adelante la interna con Gonzalo va a ser un poco dura lo que sí considero que el Vasco por lo que me da la encuesta tiene casi 4.000 votos duros que son de que no tiene los 15.000 que sacó porque es mentira pero sí tiene entre 1.500 y 4.000 votos que son de que son de una clase a la cual nosotros no llegamos que es la clase media y media eso es un poco la realidad me parece que sumando el equipo de trabajo más cierre con los 20 empresarios que hice más importante del distrito creo que tenemos una leve ventaja no va a ser sencilla no digo que va a ser fácil pero sí tenemos una leve ventaja por eso considero que por más que la interna se gane por 4 o 5 puntos de diferencia porque la coche es una ciudad radical después la generará vamos a volver a la nueva vida va a ser una especie algo muy parecido al fondo de 2017 un poco más cerca Facundo si juega Facundo vamos a estar un poco más cerca pero no se va a mover porque María Eugenia está muy alta en el interior de la provincia en el interior sí bien esa es mi opinión no digo que sea sencilla pero sí que tenemos toda la herramienta dada para para ganar para ganar y después bueno necesitas recursos cada recurso tenemos los medios los tenemos todos cerrados tenemos que resolver cuando sacar Arturo del puerto si se va ahora esta puede ser una salida porque está diciendo bueno seis meses de cierre de lista me estoy yendo del puerto que estoy cómodo puede ser algo para que él le dé un poco más de embuje en lo personal prefiero que esté que estamos en enero yo prefiero que esté hasta abril y en mediados de abril se acaba esa es mi estrategia pero bueno pues eso estrategia general de acuerdo a lo que viene de la campaña no sé si se desdoblarán o no las elecciones según vino el otro día Dietrich con no espino según ellos no según ellos dicen que no se va a desdoblar y que va a haber paz nosotros lo que más nos convenía es que uno que se desdoble claro y no es personal porque si se desdobla no hay paz entonces uno se la lista y en el esquema que yo te digo que cuando se ponen duras las cosas en provincia vos tocás silbato en nación y no se van a pelear por un distrito o tres distritos como tenemos nosotros en toda la provincia de Buenos Aires que fuerte por un gremio nacional que es un gremio importante por ahí que está hoy al lado de Macri entonces esa determinación nosotros me enfobrecía porque teníamos solamente nosotros la boleta en la fecha y la otra es que Kuni y Pedro Nizano luego jugaba la paz por el radicalismo esa es la alternativa un montón de cosas lo que no hay gente que laburo es el problema yo laburo eso me quedó yo laburo todos los días a mi me gusta la política que vas a hacer como definir que vas a hacer yo voto y yo voto con vos si yo ¿qué querés? yo te dije ¿qué te significa la renuncia? la renuncia te la aseguro yo no Arturo la renuncia de Arturo la renuncia o estar en el lugar te la aseguro yo no Arturo ¿qué te modificas? no porque la próxima va a ser aquí no la próxima no va a haber ninguna próxima porque esta es la última esta es la última importante que se vota no se vota más nada ni todo el año la verdad si Arturo pierde ¿a dónde vuelve? no lo vuelve yo te lo hago firmar cuando Arturo se lance el candidato yo te lo hago firmar ¿la renuncia? si ¿por qué no habla? yo creo que tenemos que terminar este esta votación que es el mismo que te renuncie el jueves que te renuncie en abril y por eso si es lo mismo porque no puede ser para vos y si no es una votación importante ojo aparte yo te voy a repetir después Arturo pierde Arturo es la licencia de la licencia de la licencia licencia en el ANSEL licencia en el consejo licencia está licenciado a todos lados pero un papelón ¿qué querés que te diga? andá le escuché a vos porque estás acá en Capital andá le escuché ¿vos decís que Arturo no gana? yo no sé si gana ¿y quién gana? si no gana Arturo yo no sé si gana ¿no decís que quién gana? vos me preguntás yo me pregunto yo me pregunto de fake yo tengo una cosa entre entre 10 y López lo que gana López para mí en eso coincidimos yo creo que reglector Facundo bueno Arturo si se cree que iluminando los hilos va a ser intendente de Necochea estamos es una cosa estamos pero muy mal muy mal muy mal lo de leer lo de los hilos la foto que sube la foto que sube el puerto que aparece Kiko con el barco de atrás la gente se le caga de risa dale Necochea quedate una semana hacerme el favor ¿por qué sabés lo que sirvió eso? ¿vos te crees que eso es positivo? yo creo que lo más positivo que tuvo Arturo hasta ahora fue el tema de lavar los generadores eso me parece que lo más positivo que tuvo por eso yo hablo de acá tenemos yo he trabajado con Arturo no tengo ningún problema con él ojo pero creo yo soy honesta no tengo ningún problema con Arturo no pero cada uno que se va con lo que hace yo no tengo media tinta ahora si vos crees que el loco la otra vez dice no porque me dijeron que me saque la camisa y que me pongo una remera para estar mostrarme más relajado y sacarse fotos con todas las viejas a las que va a los cumpleaños los domingos por eso la gente lo va a votar ¿está complicado? ahora si vos me preguntar es neta lo que pasa es que bueno hay que armar un equipo de trabajo al lado que se debería hacer otra cosa él no va a ganar porque irá a Arturo Rojo él no va a ganar porque irá a Arturo Rojo yo acá todos los miércoles jueves tenés 30 a 35 personas del distrito de los 20 empresarios más importantes del distrito están pidiendo tenemos que formar un escándalo para destituir para destituirlo por punto no sé que hizo destituir porque ya era mamarracho en el coche no se merece de vuelta pasar por todo eso y demás la verdad es que no tiene ni siquiera para pagar el sueldo si de vez en cuando no le damos una mano con una tene de acá no tiene para pagarlo entonces vos imaginate vos te pensás que a mí yo sé que el 60 o el 80% le podemos dar mil por ciento en aumento en tasa que tampoco lo va a acomodar si no tiene para pagar en la calle y a todos los prestadores de servicios que tiene a los constructores y demás le den fortuna están todos viniendo acá desesperadas pero no tienen plata entonces la pregunta mía es si con todo eso nos gana Facundo bueno no sé Arturo que yo me dedico directamente voy a vencer a no colar y no se va a colocar que gane es imposible que nos va a ganar es imposible ¿qué tendencia ganó un partido con el otro? nunca con el momo vivo coloque el momo en Necochea pero fue un error pero porque siempre le erraron de candidato y vos vas a hacer lo mismo te vas a poner de candidato a roja y vas a perder vos haces lo que quieras pero tenés mejor el candidato para poner ¿a quién mejor candidato? no hay mejor mirá tengo todos metidos todo Necochea tengo metidos ay que huele a ser que hizo todo Necochea en el ámbito político en el ámbito político todo gana Arturo hoy Necochea está dividido en cuatro hoy Necochea se empoderó perfecto en el cuadro de arriba tenés a Arturo Rojas y a Facundo López Arturo tiene 85% de conocimiento en la población y Facundo tiene 89% intendente y presidente de conocimiento tiene 40% de negativa Arturo 42% de negativa Facundo 38% positiva 38% positiva están clavados en los últimos dos años y abajo de eso los otros dos tenés uno Gonzalo de 10% y el otro Basco de Cochea esos son los cuatro equipos que más miden en el distrito lo que pasa que Gonzalo tiene 38% de conocimiento de la población y el Basco es 30% a mí de todo me gusta más el Basco si, pero el Basco puede aportar de otro lado no quiere decir no tiene ganas él está trabajando conmigo él viene todos los martes de martes a jueves a tarde lo estoy en un hogar trabajando en una oficina de coca me hace el aburro en la parte administrativa y con el tema del puerto me ayuda obviamente toda la parte técnica del puerto lo manejé ahora lo puse Oscar Morán si Oscar como gerente y demás pero Oscar ejecuta lo que más o menos nosotros desde acá la vamos marcando yo creo que el Basco es lo que te decía hoy tiene 4.000 votos duros ¿por qué el Basco es por ahí puede ser primer masaje? ¿se va a dejar roja? ¿quién? Arturo que lo pongas ahí el primer candidato a concejal es que esa es la parte que vos no entendés todavía Arturo hace lo que vos decís bueno, está bien me parece bien te puedo mostrar con 200.000 hechos de quinto perfecto es más Arturo va a ser candidato intendente y la lista de concejales como el anterior la armé yo yo le doy un solo rojo en la parte de la armada lista mil arroyos la armada lista de un solo rojo que me dejé torcer el brazo otro momento poniendo bombas por por Gracias. Gracias. Gracias.